¿Qué es el Estado de Derecho? Y ahora el presidente actual, al que vamos a respetar porque fue votado, es legal, él manifestó en su campaña que éramos un curro, no sé si se acuerdan, y eso duele, dolió mucho, dijimos que mal, pero como prometió tantas cosas buenas, bueno, una más, que le hace más una mancha al tigre, que nos diga, bueno, ya vamos a ver qué pasa, porque prometió pobreza cero, prometió basta de esa grieta famosa contra el narcotráfico y el bienestar del pueblo y nada. Y cuando asumió, hicimos los organismos lo que hacemos siempre con cada gobierno, hemos dialogado con todos los gobiernos. Y no nos quiso recibir, dijo que no tenía tiempo. Mandó una carta diciendo que el presidente no tiene tiempo de recibir, recibirlos, porque éramos todos los organismos, que a partir de, al futuro, por este tema dirigirse a la Secretaría de Derechos Humanos, era un espacio nuestro, conocido, estaba Dualde en su momento, estuvo Fresneda, ahí era, también, está como nuestra casa. Pero igual nos recibió tardíamente y nunca más.